¡No! ¡No te chupes a tu concierto, maldita! Fecinos, estamos aquí reunidos para celebrar la coronación del grande, el magnífico, el único, ¡Poncho I de Peraldillo! Con ustedes, ¡Poncho I de Peraldillo! ¡Poncho I, el héroe de nuestra vecindad, que ha demostrado valor, entereza, compromiso y, sobre todo, que nos ha dado una gran lección. Señores, aprovecho, aprovecho la presente ocasión para decirles que todos debemos darnos la oportunidad de cambiar y que todos tenemos un momento en la vida, como Poncho, en el que debemos volver a empezar. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.